Ya está dentro de los patrocinadores. En este 2015, en el municipio de Barbosa Norte del área metropolitana, se registran 24 homicidios. La mayoría de ellos, según la policía, tienen que ver con el enfrentamiento entre dos bandas. A una de ellas, la Esmeralda, recientemente se le capturaron 19 de sus integrantes. Las autoridades esperan que ese golpe tenga un efecto positivo en el orden público. Esperamos que con estas capturas la reducción sea ostensible. Pero lo más importante es que la comunidad siga aportando información que fue muy decisiva en esta operación. De acuerdo con las autoridades, en el norte del área metropolitana, especialmente en Barbosa, se enfrentan por plazas de vicio y extorsiones dos grupos. Uno es la Esmeralda y el otro una fracción de los Pachelli. Estos apoyados por grupos del nororiente de Medellín, liderados por alias Mono Picacho. Hemos encontrado gente que no es conocida a la luz pública como delincuente, sino que van a la sombra y casi con el mismo poderío de estos cabecillas que tenemos. En la actualidad, las autoridades están tras la pista de nuevos cabecillas de grupos ilegales que delinquen en este municipio del norte del Valle de Aburrá. ¡Gracias!